La contundencia de los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación fueron determinantes para que un juez de garantías impusiera medida privativa de la libertad en centro carcelario en contra de William Alexander Buitrago González, uno de los presuntos responsables en el secuestro de agentes de la Policía Nacional y civiles en Solano, Caquetá. Los hechos en materia de investigación ocurrieron entre el 17 y el 20 de noviembre de 2022 en la vereda Valencia donde fueron secuestrados 48 policías y 36 civiles, estos últimos contratistas para la erradicación de cultivos ilícitos de matas de coca. Buitrago González habría sido uno de los líderes de estos hechos quien les comunicó a las víctimas que estaban secuestrados e incitó aproximadamente a 600 campesinos para que los mantuvieran retenidos. La Fiscalía le formuló imputación al procesado por su posible responsabilidad en los delitos de secuestro simple e instigación a delinquir con fines de secuestro. Buitrago González no se allanó a cargo. La Fiscalía General de la Nación desde el Departamento del Caquetá continúa hablando con resultados.